¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo este maquillaje, es un tutorial para esta fecha tan bonita que es la Navidad. Espero que les guste, decidí hacer un maquillaje clásico, neutro, para que cualquier persona le quede bien, para que en cualquier persona destaque y se vea bonito, que no haya con que mis ojos son chiquitos, mis ojos son muy grandes, mi color de piel. No, 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 no. Este es un maquillaje súper clásico, súper neutro. Le va a ir muy bien a cualquier tono de labios que quieras utilizar, le va a ir súper bien a cualquier atuendo que vayas a llevar. Así es que si quieres ver cómo hice este maquillaje, pues vamos a comenzar. Ya me hice las cejas, me apliqué un poquito de corrector en los párpados y lo sellé muy bien para utilizarlo como prebase para las sombras. Vámonos directito a trabajar los ojos primero. Voy a utilizar la paleta de Chocolate Bar de Too Faced, súper clásica, que ya saben que yo soy súper fan de esta paleta. Lo que voy a hacer es aplicar un poco de este tono vainillita sobre todo el párpado. Este maquillaje va a ser un maquillaje como que muy clásico, entonces lleva estos tonos neutros. Ahora con este pincel que es así como muy esponjadito para difuminar, voy a aplicar este tono café claro neutro. Lo voy a aplicar por toda la parte del pliegue de mi párpado, difuminándolo muy bien como en movimientos circulares y hacia los laterales. Ahora voy a aplicar este tono que es un poco más cálido encima de ese cafecito que aplicamos. Voy a regresar a aplicar un poquito del tono vainilla debajo de la ceja para limpiar un poco y ayudar a difuminar esa zona. Ahora con este pincel que da un poquito más de precisión y este tono chocolate, café chocolatito, lo voy a aplicar como para dar profundidad por todo el pliegue del párpado, por toda esta zona. Con un pincel un poquito más puntiagudito, como más alargadito, este tono como café oscuro, el más oscuro de la paleta, voy a intensificar toda la parte exterior como haciendo como una colita hacia afuera, llevándolo así como en dirección ascendente. Ahorita van a ver a lo que me refiero. También lo voy a llevar por el pliegue del párpado para que se vea un poco más definida esa área. Puedes regresar con el primer color clarito, el café clarito, para ayudarte a difuminar y que se integre ese último color que es muy oscuro. Retoqué un poquito el tono beige una vez más para cuidar que el color no se suba muy pegado a la ceja. Voy a utilizar un iluminador como sombra. Voy a utilizar este iluminador que es de la marca Colourpop, se llama Flexitarian. Es un iluminador súper, súper vibrante, súper potente y en los ojos se ve increíble, ya lo he probado. De hecho este maquillaje es la segunda vez que lo grabo, así es que esperemos que todo salga bien. Y lo voy a aplicar con mi dedo, simplemente lo voy a tocar así. Estas sombras lo peculiar que tienen es que son como que en una textura en crema, como mojaditas, y se adhieren muy bien a los párpados, no se te cae. Entonces aunque tengan muchos brillitos o sean muy metalizadas, no tienes casi nada de caída en esta parte y son muy fáciles de trabajar. La voy a aplicar en toda la sección, desde el lagrimal hasta como esta partecita del ojo, sin llegar al final. ¿A poco no se ve súper bonita? Me encanta. Ahora con este color... ¡Ay! Ahí lo pueden ver. Con este color cafecito, chocolate, voy a intentar que no quede ningún borde entre el tono perlita y los tonos cafés. Ahora voy a limpiar esta zona de debajo de los ojos, por si llegara a tener alguna partícula que se haya caído por ahí. Y también voy a limpiar esta parte para que quede la línea súper marcada del maquillaje de ojos. Y ahora sí, voy a hacer un delineado. Voy a utilizar este delineador que es de la marca Maybelline y se llama Ink Master Ink. La verdad está muy padre, pero no te lo recomiendo si tú tienes ojos muy llorosos o vives en un clima muy cálido o sudas mucho o tienes el cutis como la piel muy grasa porque no es contra agua y se va muy fácil. Yo por el contrario, tengo los párpados muy secos y casi no soy de ojo lloroso o así. Entonces por eso sí me aviento a utilizarlo. Pero si tú tienes todas estas características que te digo que se te baten muy fácil los delineadores, no lo compres, no lo compres. Voy a hacer un delineado de gato. Vamos a ver, creo que voy a hacerlo como marcadito. Tampoco sin abusar, no queremos que el trabajo de ojos se opaque, pero pues que se vea ese delineado. Tienes los ojos muy chiquitos, te recomiendo que te hagas un delineado muy delgado porque entre más grueso es el delineado, menos se te ve el párpado móvil y eso hace la ilusión de un ojo más pequeño. Voy a aplicarme máscara de pestañas. Voy a utilizar esta que es de la marca IM. Es una de mis favoritas, me gusta muchísimo. Vean lo que acaba de pasar. Me acabo de manchar terriblemente mis sombras hermosas. Cuando nos pase eso, hay que dejarlo secar, no lo muevas y ahorita vamos a intentar arreglarlo. Ahí vamos a dejar la manchita a que se seque bien, bien, bien porque si no va a ser muy desastroso por el lugar en el que está. Vamos a continuar con el rostro. Voy a aplicar un poquito de este primer que es de Make Up For Ever en la zona del entrecejo y la frente, que es una de las zonas en las que quiero evitar los brillos. También lo voy a poner un poquito en la barbilla. Voy a hacer una mezcla de este primer que es el Angel Veil de NYX y este iluminador que es de City Color. Voy a aplicar un poquito, un poquito de iluminador. Así. Y un poquito de este primer. Lo voy a revolver. Y esto lo voy a aplicar por todo mi rostro. Esto va a ayudar a hacer como que una prebase más luminosa para que el rostro se vea como que con un glow extra. Ahora voy a aplicar esta base de maquillaje que yo ya sé que me funciona, me aguanta y me gusta muchísimo. Es la de Milani. Es la Conceal Plus Perfect en el tono Creamy Vanilla. Y la voy a aplicar con mi Beauty Blender. Yo les sugiero que, por ejemplo, ahorita que va a ser Navidad o cualquier evento que tengan, no experimenten ese mero día. No utilicen productos nuevos. Utilicen las cosas que ya saben que les funcionan porque luego por eso se ocasionan los desastres. Y luego eso provoca que andemos todas apuradas, apuradas, estresadas y pues no, ¿verdad? De eso no se trata. Ahora sí, con un bastoncito voy a intentar quitar esa mancha. ¡Listo! Ok, sí se pudo. Con este corrector que es de la marca LA Girl voy a aplicar un poquito en la zona de mis ojeras para hacer un poco de corrección de color. Justo aquí y aquí. Este es en un tono como pitch, como duraznito. Voy a utilizar este corrector que es el Super Stay 24. No me gustó como se veía el corrector de Maybelline así es que me lo quité y terminé utilizando mi favorito que es de Urban Decay el Naked Skin. Ahora voy a sellar la parte de debajo de los ojos con el polvo de RCMA. Para sellar todo mi rostro voy a utilizar el polvo de Laura Mercier pero el empaque original se me rompió, se me estrelló así es que lo pasé a este otro empaque y bueno, eso vamos a hacer. Retirar el exceso de polvo debajo de los ojos y ahora vamos a continuar con el maquillaje de la parte de abajo de los ojos. Para esta parte lo que voy a hacer es aplicar una combinación de este tono cafecito con este más cálido y lo voy a aplicar por toda la línea de mis pestañas. Ahora voy a tomar una mezcla de este color chocolatito y el café este, el oscuro y lo voy a aplicar solamente del exterior hacia la mitad de la línea de mis pestañas para que el ojo se vea más abierto. ¡Tarán! Se me vio bonito, ¿verdad? Ahora vamos a hacer los contornos del rostro. Voy a utilizar la paleta de Kat Von D. Con el tono del lado izquierdo voy a perfilar mi rostro. También voy a dar un poco de bronceado con este color donde naturalmente el sol tocaría tu rostro. Con una brochita vamos a difuminar estos colores que acabamos de aplicar. Como mi rubor voy a utilizar este de la marca Milani. Es un rubor como brillosito en el tono Red Vino. Para el iluminador voy a utilizar este que se llama Push Up de la marca Benefit y lo voy a aplicar con mis deditos. Y ahora voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores. También voy a aplicar este delineador en color nude en la línea de agua inferior. Ya le avancé un poquito me puse unas pestañas postizas estas son miren estas son las Demi Black Demi Black de Ardell en el número 120. Se ven bonitas o sea realzan el maquillaje creo que no se ven tan dramáticas no se complementan bien esto de que es un maquillaje como que neutro. También me puse el labial más rojo clásico que tengo que es este de la marca Sephora en el tono 01. Es de los labiales líquidos mate la verdad es que este color está padrísimo complementa muy bien ahora tú puedes utilizar realmente cualquier color de labios con este look de maquillaje o sea de ojos creo que es un maquillaje de ojos muy clásico entonces le va perfecto cualquier cualquier color que decidas ponerte en los labios ahora voy a sellar mis cejas como ustedes saben esto me gusta hacerlo al final para eliminar cualquier polvito que ande volando ahí que apliquemos y opaque las cejas como cambian con una buena peinadita por último voy a utilizar el iluminador con el que apliqué como sombra y lo voy a aplicar en lagrimal para que resalte un poquito más aquí la mirada vamos a sellar el maquillaje y voy a utilizar este sellador que es de la marca Urban Decay para que el maquillaje quede intacto por horas y horas y horas para mi cabello lo único que voy a hacer es esponjarlo esponjarlo un poquito así como que moviendo las raíces para que el cabello se separe un poquito y lo único que voy a hacer es como que ponerle unos pasadorcitos ahorita van a ver como como deteniéndolo así un pasador aquí voy a dejar ese churrito aquí o lo pasamos por atrás bueno lo pasamos para atrás lo único que quiero hacer es como que quitarme el cabello de la cara voy a hacer lo mismo de este lado y listo mis amores esta es mi propuesta para esta fecha tan importante que es navidad para que vayan súper guapas a su cena navideña creo que es un maquillaje súper clásico este maquillaje le va bien a cualquier cualquier persona en el mundo entero no importa tu color de ojos tu color de piel si tienes los ojos pequeños o los ojos grandes a cualquier persona le va a quedar perfecto creo que va súper bonito con los labios rojos pero igual puedes utilizar un color vino un color oscuro o irte a lo más clásico y tradicional que es un color nude un color muy bajito para que tus ojos resalten muchísimo espero que les haya gustado este tutorial quiero antes de despedirme desearles una muy 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 feliz navidad que la pasen súper padre que disfruten muchísimo su familia que tengan una noche súper feliz llena de mucho cariño de mucha alegría que cenen súper rico y sobre todo que disfruten muchísimo esta noche tan bonita en compañía de todos sus seres queridos recuerda que si este tutorial como siempre te gustó por favor regálame tu like suscríbete en el botón rojo como mis labios que está más abajo para que este canal pueda seguir creciendo les mando muchísimos besos y yo los veo muy pronto en un próximo video bye bye